Todos los martes de 12 a 1 pm, horario número 2, latinoradioTV.com, emisora número 1 dedicada a la emprendimiento latinoradioTV. Llegó la mujer del futuro. Mujeres. Mujeres, estamos aquí en Latino Radio TV, hoy estamos comenzando el programa de reto a crear a la mujer del futuro. Mujer, de reto a crear a la mujer del futuro. Bueno, y adicional. Te reto, te reto, te reto a crear a la mujer del futuro. Mujer, empieza, empieza, mujer. Ya llevas un minuto. La pregunta es, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites en mi rutina diaria? Usted no pone límites en su rutina diaria. ¿Usted qué está haciendo con su vida, mujer? ¿Qué está haciendo usted con su vida? ¿Por qué usted es tan de malas en la vida? ¿Qué pasa, mujer, que eres tan de malas en la vida? Bueno, mujer, ahora sí. Estamos en vivo y en directo en Latino Radio TV y estamos en este reto a crear a la mujer del futuro con María Inelda, con la mujer del futuro. Y vamos a comenzar. Qué rico que hoy estamos en este reto y vamos a comenzar. El día de hoy es el primer día de mi existencia. El día de hoy es el primer día. Qué emoción, qué alegría. Vamos a empezar un reto nuevo. Vamos a comenzar con este reto que dice así. Taller online. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Sin límites, no pongo límites porque yo soy tan de malas. Yo quiero saber, Dios mío, por qué soy tan de malas. Esa es el taller. Vamos a trabajar este taller. Ok. Ah, bueno, perfecto. Es que estaba probando si esto me estaba saliendo muy bien. Y sí, estamos muy bien. Bueno, entonces vamos a trabajar. Bueno, mujer, ¿por qué soy tan de malas? Bueno, hay muchas razones por las que eres de malas. Vamos a trabajar este taller durante 45 días en Latino Radio TV, que estamos todos los miércoles de 11 a 12. Vamos a trabajar este taller durante los próximos 45 días en este programa de radio. ¿Qué necesitamos para participar en el taller? Es una de las preguntas que me están haciendo. ¿Y qué necesitas? No necesitas sino tener el deseo de hacer el taller. Es lo único que necesitas. Es tener ese deseo de hacer un cambio en tu vida y de decir, bueno, antes yo decía que yo era muy de malas. Y quiero compartirte también dentro de este taller parte de mi historia, parte de esa mujer que hay en mí, que es la mujer que estaba en el pasado y que ella creía que ella era de malas. Entonces, quiero compartirte esa experiencia mía que yo creía que yo era de malas y que a los demás le iba muy bien y que a mí no me iba bien y no tenía control de mi horario, no tenía control, no tenía dominio propio. Mejor dicho, mujeres, esto es un verdadero reto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hoy es el día número uno. Yo compré un cuaderno nuevo. ¿Por qué? Porque aquí voy a escribir mi nueva historia. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Llegó Adriana. Adriana, vas a estar en el reto. Qué rico. Hoy es el día número uno del reto de 45 días con María Imelda, donde vamos a aprender por qué soy tan de malas. Ahí te voy a decir, en esos 45 días te voy a decir por qué eres tan de malas. ¿Por qué no pones límites en tu vida? ¿Por qué los demás te cogen del pelo y te zarandean y te voltean y te suben y te paran y te dicen dónde te sientas, dónde no te sientas, qué haces, qué no haces? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Ok. ¿Cómo funciona el reto? Primero debes de tener un cuaderno donde en la primera página vas a marcar y vas a decir por qué soy tan de malas en esta vida. ¿Qué pasa con mi vida que soy tan de malas? Entonces, ese es el título del libro. Y te recomiendo que te compres unos colores nuevos para que tengas con qué dibujar. Si supieras todo lo que se descubre dentro de nosotras cuando comenzamos a dibujar, cuando comenzamos a escribir, cuando comenzamos a permitir que esa niña de nosotros, del pasado, que tuvo una vida tan difícil, vuelva y retome el control de su vida. Porque esa niña pataletuda que usted tiene dentro de usted no la deja tomar acción y tener control de su vida porque ella es pataletuda. Ella le hace berrinches. Pero usted se va a convertir en la mamá y le va a decir, un momentico, a ver, que aquí usted no es de malas. Usted ya tiene mamá y soy yo. Pues usted misma le va a hablar a usted misma con usted misma. Primer paso, aquí la que manda soy yo. Yo soy su mamá y yo soy su papá y yo soy su hija y yo voy a poner orden en esta casa. A ver, que la que manda aquí soy yo. Ay, ¿por qué soy tan de malas? Porque es que yo todavía estoy ayudando como una niña berrinchuda que llora por todo. Y que le prevece y que el mundo la controla y que le da el control al papá, a la mamá, a los tíos, a la prima, a los clientes, a las clientas. Le da el control al mundo. No, mi amor, qué pena me da aquí. Hay que poner orden. ¿Usted quiere saber por qué están de malas? Porque usted no tiene orden ni en su horario. Usted se levanta a las once de la madrugada. Usted hace lo que le da la gana. No tiene disciplina. No tiene control de la lengua. No tiene dominio propio. No hace las cosas con amor. Le digo, ¿por qué están de malas? Vea. Marimeida, o sea que esta hora va a ser de cantaleta. No, no, no va a ser de cantaleta. No, no tampoco. Lo único que voy a hacer es, voy a mirar el por qué yo pienso que soy de malas. El por qué no tengo control del cheque que Dios me dio. ¿Usted sabe cuál es el cheque que Dios le dio a usted, mujer? Vea. Dios le dio a usted un regalo. Dios le dio un regalo. ¿Usted sabe cuál es el regalo que Dios le dio? ¿Usted sabe cuál es el regalo que Dios le dio? Y que en ese regalo es igual para ti y para mí, Adriana y yo. Tenemos exactamente el mismo regalo. Ni yo tengo más, ni usted tiene más. Ni yo tengo menos, ni usted tiene menos. Dios, ¿sabe cuál es ese regalo? Bueno, si no sabe, entonces dígame. Hola, Lina Jiménez. La vida. ¡Ay, qué cosa más hermosa, Lina! La vida. La vida y el tiempo. Ese es el regalo que Dios nos dio. Dios, gracias, gracias porque hoy estoy vipa. Gracias porque tengo un cheque de 24 horas. Ay, Dios, es hermoso. Yo lo amo. Yo estoy enamorada de Dios. Mira, declaro mi amor por ese regalo tan lindo que me da. Porque es que me dio 24 horas. ¿Qué hago yo con 24 horas al día? Yo le pregunto a usted y directo a la yugular mi amor y sin mandarle decir con nadie. ¿Usted qué hace 24 horas al día? A ver. Ay, es que yo no sé, yo soy tan de malas. Y la niña suya, la niña del pasado, es una niña berrinchuda que hace lo que le da la gana con usted. Y usted ya tiene 50 años. Y usted ya tiene 30 años. Y usted ya es una señora adulta. Y usted ya tiene 53 años. ¿Qué hace usted con 24 horas al día? ¿Usted cómo controla a la niña que hay en usted? Usted, yo le hago una pregunta. Me gustaría saber quiénes de ustedes tienen niños pequeños menores de 7 años. ¿Quiénes de ustedes tienen niños pequeños menores de 20 años? ¿Y quiénes de ustedes tienen niños pequeños menores de 30 años? ¿Cómo usted hace para que un niño pequeño le haga caso? ¿Cómo? Esa pregunta, ¿quiénes de ustedes tienen niños? ¿Me pueden decir quiénes de ustedes tienen niños? ¿O son abuelas? ¿O son abuelas? ¿Quiénes de ustedes tienen niños o son abuelas? Yo tengo una de 6 años y una de 20. ¿Qué tiene usted? ¿Una niña de 20? Yo tengo una niña de 6 años. Ok. Yo tengo una niña de 6 años. Ok. La pregunta es, una niña de 6 años hace pataletas, una niña de 6 años es berrinchuda, una niña de 6 años llora por todo, cuando no le dan una cosa llora por todo, una niña de 6 años es ofuscante, una niña de 6 años se queja por todo, o una niña de 6 años, ustedes que son padres o abuelas saben cómo son los niños. Entonces, la pregunta es, esa niña de 6 años se crió en un ambiente muy hostil, muy difícil, muy controlador, muy manipulador, y hoy esa niña mora en usted. Esa niña de 6 años vive en usted misma, y esa niña no la deja y la agarra y la tira hacia abajo, y le hace pensar y le hace sentir que usted es muy de malas, y le hace hablar cosas que usted dice, oh my God, se queja todo el día, se queja porque sí, se queja porque no, no pone límites, porque esa niña de 6 años, cuando estaba pequeña, nunca le pusieron límites, nunca le pusieron límites, entonces ahora ella no sabe poner límites, y a esa niña de 6 años hay que educarla. ¿Y para qué hay que educar a esa niña María Inelda de 6 años? Mira, esa niña hay que educarla porque en ti, en ti hay 3 personalidades. Bueno, ¿cuáles son esas 3 personalidades que hay en ti? A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las 3 personalidades que hay en ti? ¿Cuáles son? Es que nosotros vamos a hablar de una cosa tan importante, muchachas. ¡Llegué! ¡Llegó la mujer del futuro de Sandra! Vamos a unir la mujer del futuro, vamos a unir. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las 3 personalidades? Vamos. Aquí. Vamos. ¿Cuáles son las 3 personas que viven en tu cuerpo? ¿Cuáles son? Ok, entonces yo necesito tener claro. Yo tengo a la niña mía del pasado, ok, a la niña pataletuda del pasado. Esa es una. Tengo a la mujer que soy hoy en el presente. A la mujer de hoy en el presente. Y tengo a la mujer del futuro, que soy yo, conmigo misma de mí misma. Ok. Las 3 existimos. ¿Cómo así, Maribel, que las 3 existen? O sea, la niña suya existe, sí. Yo existo. Sí, no me ves, pues que sí existo. No me ves, no me ves acá. Pero hay un mundo que es invisible. Nosotros solamente tenemos la capacidad de ver el día de hoy, la presencia de hoy. Pero sabemos que nosotros existimos en el pasado. Y también sabemos que existimos en el futuro. Lo que pasa es que el tiempo es lineal y no podemos tener ese control del tiempo. Pero sí existimos. Yo ya existo en el futuro. Yo ya existo hoy. Y yo ya existo en el pasado. Ahora necesito comunicar a estas 3 mujeres en este espacio y en este tiempo y en estas 24 horas que tengo hoy. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro o necesitan un poquito más de explicación científica? Ok. ¿Para qué son los colores? Para que usted vaya dibujando, mi amor. Para que usted vaya dibujando. Para que saque la niña que hay en usted. En usted hay una niña. Todos los niños nos encanta dibujar. A todos los niños nos encanta tener una hoja. Colores. Mire, todos los niños son amigos míos. Yo tengo una amiguita que se llama Emma y tiene 6 años. Y a ella le encanta venir aquí a la casa. ¿Dónde tengo yo? Les voy a mostrar algo que tengo acá. Esperen. Yo tengo unos amiguitos que tengo. Mis amigos. Mujeres, vean. Yo tengo, yo sé que estoy en la radio y en la radio no me están viendo, pero no importa. Yo les voy a describir. Yo tengo unas amigas que se llaman, esta niña se llama Emma. Ella me hizo este dibujo. Y no conozco un solo niño que no quiera dibujar y que no quiera escribir con colores. Este es otro amiguito que vino aquí a la casa y en ese entonces tenía a Tony y me dijo, I love you a Tony y dibujo una mariposa y un arcoíris. Este es otro niño que también vino aquí a mi casa y me colocó, I love you a Tony. Todos los niños aman los perros y todos los niños aman dibujar y escribir. ¿Cuál es la razón por la que yo les digo tengan un cuaderno nuevo para el reto y tengan unos colores nuevos? Porque somos unos niños que nos vamos a reprogramar. Usted va a entrar a la escuela cuántica mía con el cuadernito y los colores. Usted va a entrar al taller todos los días a estudiar y a reprogramar su ADN cuántico. Usted se va a conectar con esa niña que tiene en sí misma, pero que cuando estaba pequeñita la educaron de una manera tan cruel, tan cruel, que usted hoy no es capaz de conectarse con ella, sino a nivel de violencia. Es que yo tan de malas, es que hijo de Julia, qué vida tan dura la mía. Ay, no, es que yo, a mí parece que me hubiera cagado un pájaro, a mí parece que yo hubiera matado un cura. No, es que yo tan de malas, es que la vida mía es horrible, es que a aquella sí le va muy bien, es que mire, es que a Luisa le va súper bien, y Adriana también, y yo no, yo soy muy de malas, y yo qué voy a mostrar, una olla vieja, y yo qué voy a hacer. Y esa niña pataletuda, hablando sandeses, hablando cosas difíciles, y esa niña pataletuda criando hijos, y hablándoles unas palabras a los hijos, que lo único que están haciendo es maldiciendo a sus hijos con la lengua, con el poder de la lengua, porque no tienen dominio propio, porque la que manda ahí, en esa mujer amargada, que piensa que es de malas, que no pone límites, la que reina es la mujer, es la niña pataletuda del pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a educar a esa niña. Ustedes no saben, mujeres, el poder que tiene este cuaderno con esos colores. Ustedes no saben la belleza de niña que son ustedes, pero que ustedes no la ven, porque ustedes no tienen el dominio de ustedes mismas. Entonces, vamos a trabajar en eso. Me prometen que van a escribir, que van a marcar la hoja y van a colocar reto día número uno, día número uno, reto de 45 días, porque soy tan de malas, me quejo tanto, sin poner límites en mi rutina diaria. Vamos a trabajar en estos 45 días la rutina diaria. ¿Qué hace usted con el cheque que Dios le regaló de 24 horas? Somos iguales, mi amor. ¡Ay, no me diga Oliva que Oliva tiene más horas que yo y que yo le gané a Oliva con las horas! Déjame un momentico que ahí somos igualitas. Sí, pero Marimelda, lo que pasa es que usted... No, a mí no me venga aquí a decirme que yo tengo más que usted. Esas sí son mentiras. A mí eso, ni me lo diga, que no es verdad. ¿O acaso Dios me dijo a mí, vea, a usted, Marimelda, le voy a dar 26 horas? Él a mí no me ha dado 26 horas. Él me dio 24. Lo que pasa es que hay que tener dominio y control de su rutina diaria y de su tiempo. Sí, Marimelda, pero es que uno no puede ser así como tan automatizado y que de 5 a 7 y de 7 a 9 y uno parece un robo. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué vida tan complicada! Bueno, entonces, si usted quiere saber por qué usted es tan de malas, porque usted no controla su tiempo, eso es lo primerito que le puedo decir hoy, porque usted no es capaz de controlar y de tener voluntad y de tomar un lápiz y marcar el cuaderno, porque usted no es capaz de ir a comprarse un cuaderno con unos colores para estudiar. Usted ya no es una niña de 6 años, mi amor. Usted es una niña de 6 años, rebelde, encerrada en un cuerpo de 30, que no hace caso. Es una niña rebelde. Es una niña maleducada. Es una niña grosera. Es una niña berrinchuda. Es una niña pataletuda. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a educar a esa niña que usted tiene en el pasado? ¿Usted la tiene que traer? ¿Y cómo la trae? Con los cuadernos y los lápices. Miren, comprobado científicamente. Es de la única manera que yo tengo química con los niños. Todos los niños que vienen aquí a mi casa hacen un dibujo. Vea, prueba, a las pruebas me remito. Y esto lo guardo. Y no lo he enmarcado. Hablando de eso, lo debería de enmarcar. Lo tengo guardado. Esto para mí es oro. Esto para mí vale dinero. Y a todos los niños les gusta venir a mi casa. ¿Saben por qué? Porque a todos los niños nos gusta dibujar y nos gusta escribir. Entonces, primer requisito para estar en el reto. Hoy es el día número uno del reto de 45 días. Primer requisito, tener un cuaderno y dibujar. Segundo requisito, tomarle una foto y pasarlo al grupo de WhatsApp. Marí me dice que yo no estoy en ese grupo de WhatsApp. ¿Cómo entro al grupo de WhatsApp? Ok. Entonces, mire, aquí debajo le voy a colocar el link. Le voy a colocar el link para que usted se registre a WhatsApp. Si ustedes de pronto tienen alguna persona que quiera hacer parte de este taller, entonces ustedes le mandan este link y le dicen, mire, la invito a que sea parte de un reto donde, si ustedes conocen a alguna persona que se queja mucho, de esas que se quejan así horrible, que dicen que son muy de malas, que la vida es muy dura, que qué aburrición, que qué amargura, que tienen miedo, que les hace no sé qué, ustedes le dicen, vea, regístrese aquí y vámonos a entrar a un grupo donde vamos a, donde vamos a, ¿a qué? Aprender a educarnos y a tener dominio propio y a controlar, vea, la serpiente que tengo aquí adentro. Muchachas, descubrí la serpiente. Ay, pero esperen, esperen, esperen. Todavía no es hora de hablar de serpientes. Me voy a morder la lengua. No, ¿sabe qué? Mejor tome agua. Sinónimo de dominio propio. Controlar la lengua. ¡Ay, Dios mío! Sinónimo. Sinónimo de dominio propio. Sinónimo de dominio propio. Sinónimo de dominio propio. Controlar la lengua. Muchachas, si ustedes tienen de pronto ganas de decir algo, tomen agua y se quedan con el agua mientras están. Y así de esa manera, controlan la lengua. Bueno. Listo. Hasta ahí les queda claro. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar las razones. Entonces, vamos en este taller. En este taller. Vamos a encontrar las razones por las que tú piensas que eres de malas. Ahí vas a encontrar requisito. Escribir. Le toma la foto y la pasa al grupo de WhatsApp. Y cada semana vamos a hacer una rifa a las personas que pasan la foto. ¿Sí me oyó? Muchachas, sí, sí, no me dicen. Mujeres. Mujeres del futuro. Cada semana haremos una rifa para las que pasan la foto de cada día del reto. Mujeres del futuro. Mujeres del futuro. Listo. Esa es otra cosa que vamos a hacer porque nosotros los seres humanos necesitamos una motivación. Entonces, supongamos, llega aquí, llega Emma y Emma, yo le digo, ¿quieres dibujar? Y me dice, sí, yo quiero dibujar. Y yo, listo. Entonces, vea, aquí tiene los cuadernos. No me usa sino dos o tres hojas. Y me vas a hacer un dibujo. ¿Qué quieres dibujar? ¿Qué quieres? Y ella me dice que quiere dibujar. Y luego que me hace el dibujo, yo, ay, que es esa belleza, que es esa hermosura. Entonces, se le da un premio. Y esa es una manera de reprogramarse, de reestructurar su mente. Tiene que haber una motivación, tiene que haber un premio. Y también ustedes van a aprender a establecer premios. De cómo tener ese control y ese dominio propio para nosotros no estar quejándonos y ser tan de malas. ¿Por qué es tan de malas? Porque, fíjese usted cómo habla. ¿Por qué usted es tan de malas? Fíjese usted cómo habla. Ese también vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué soy tan de malas? Fíjese. Fíjese usted cómo habla. Porque por la boca nos condenamos. Por la boca, maidecimos. Por la boca, recibimos castigo. Por la boca, mejor dicho, muchachas, la boca confiesa la salvación o la boca confiesa la condena. Por la boca, usted da vida o por la boca, usted da muerte. Entonces, ¿por qué soy tan de malas? Fíjese, obsérvese cómo usted habla durante el día. Eso lo vamos a trabajar durante los próximos 45 días. Eso lo vamos a ir trabajando. Entonces, bueno, y lo otro, para este primer día, el reto para las personas que no están, vamos a trabajar, vamos a continuar con este libro. Este libro, ¿cómo se llama? Se llama Las Puertas del Cielo, están abiertas para ti y lo pueden conseguir en Amazon o las que están interesadas, se les puede llegar. Lo puedo enviar a México, vale 15 dólares el envío y el libro vale 50. Para las que quieren que el envío les llegue. O lo pueden conseguir en Amazon, también lo pueden conseguir en Amazon. Y este va a ser el libro de guía de este taller. Aquí van a conseguir el libro, si usted quiere que yo se lo mande, me dice, y el envío vale 15 dólares a México, más el libro que vale 50. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, vamos a leer parte del tema que vamos a ver en este reto de, ¿por qué soy tan de malas? Y me quejo tanto. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Entonces, vamos a leer. Mira. Voy a leer una parte, está en la página 82, muchachas, por favor. La página 82. Voy a leer algo que quiero que ustedes sepan, porque yo pensaba hace años que yo era muy de malas. Entonces, yo tengo la experiencia y yo sé cómo reprogramarme para conectar esas tres mujeres. Y sé de lo que él está hablando. Y tengo pruebas del cambio que yo he hecho en mi vida. Entonces, te voy a enseñar desde mi experiencia, no lo leí en ningún libro, lo he vivido, que es diferente. Entonces, ese es como el extra que yo quiero darte, y es este. Mira. ¿Sabes? Me siento tan feliz. Mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la María Imelda Cardona López del pasado. Yo puedo ver a la María Imelda Cardona López del pasado. Con tantas bancarrotas, todo lo que conseguía lo perdía. Quebraba en todas partes. Aquí en Estados Unidos llené una bancarrota que es capítulo 13. O sea, de eso les voy a hablar, muchachas. ¿Por qué yo era tan de malas? ¿Por qué yo siempre perdía dinero? ¿Por qué yo todo lo perdía? ¿Por qué el carro se me lo llevaron de aquí afuera? La grúa se lo llevó. ¿Por qué tengo el crédito malo? ¿Por qué tengo tantas deudas? ¿Por qué? Es que no entiendo por qué soy tan de malas. ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué los hombres no me quieren? ¿Por qué los hombres tienen tantas mujeres? ¿Y por qué mi marido se consiguió tantas novias? ¿Por qué mi marido me grita? ¿Por qué me divorció de Lulo? Porque es muy mal genio. Y me divorció del otro porque es muy mujeriego. No entiendo por qué soy tan de malas. Una mujer con dos divorcios. No te está hablando una mujer que desde que se casó fue feliz. No. Te está hablando una mujer que se casó y se separó. Y que se volvió y se casó y se volvió a separar. Una mujer de malas. Una mujer muy de malas. Te está hablando una mujer que se quedó sin nada. Perdió todo. Todo se lo quitaron. Todo. ¿Y por qué? Es que no entiendo si yo soy tan inteligente. Si yo me leo todos los libros. Si yo me levanto a las cinco de la mañana. Si yo escribo. Si yo hago todo lo que tengo que hacer. ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué me consigo hombres tan infieles? ¿Por qué me consigo amigas tan malas? ¿Por qué me consigo amigas tan envidiosas? ¿Por qué me consigo amigas que hablan mal de mí a mis espaldas? ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué me lleno de deudas? ¿Por qué pierdo las inversiones que hago? ¿Por qué hago malos negocios? De eso vamos a hablar. Les está hablando una mujer que pensaba que era muy de malas. Y esa mujer todavía vive en mí. Y a veces me llega esa serpiente y me llega y me mata. Y me hace así. Me come. Esa serpiente mora en mí. Porque yo siempre seguiré siendo la niña del pasado, la del presente y la del futuro. Siempre seguiré siendo la del pasado, la del presente y la del futuro. Y siempre seré esto. Siempre. Siempre seré así. Nunca digo yo, no. Eso no es prueba superada, mi amor. Porque esa niña pataletuda, cuando usted se descuida, la coge y la revuelca y la manda, quién sabe, para los infiernos. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho control. Y por eso en este taller vamos a hablar de dominio propio. Una mujer que siempre pensaba que era muy de malas. Yo siempre, siempre pensaba que era muy de malas. Si me conseguía un novio, me conseguía el novio más mujeriego de la fiesta. Oye, si yo, ¿por qué me conseguía el novio más mujeriego de la fiesta? Yo no entiendo. Y el que era así como, como estilo menso, bobo de gafitas, bien peinadito, de esos así que son así como bien vestiditos. Todos así juiciositos. Yo decía, ay, pero es que ese bobo. ¿Quién va a salir con ese bobo? Ay, me gustan los que son así alborotados, que entran así a la cosa y lo miran a uno así, lo miran así. Y dice, que Dios, mi amor. Y yo, ¡ay! Mira, ese que llegó. ¡Ah! Ese sí. Y que mira todas. Y que es así todo coqueto. ¡Ay! Me flechó. Ese es el que me gusta. No el que llega con cara hueva, así, con las gafitas y que se sienta así todo, todo como agüevado. No, a mí no me gustan los agüevados. A mí no me gustan. A mí me gustan los que sean así, todos guapos y todos así, todos. Que uno dice, María, mi amor, ¿y usted para dónde va tan lindo? ¡Ah! 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 Muchachas, esto es serio. Una mujer que a lo último quedó amargada y sin alientos. Una mujer que entró en depresión porque hizo todo, absolutamente todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Vea, se fue a estudiar contaduría pública, contadora pública en la Universidad Autónoma Latinoamericana, profesional, trader en la Bolsa de Valores. No, pues es que, mejor dicho, tenía como tres carreras, una mujer que tenía todos los títulos, graduada, y nada le funcionaba. Y es que contadora pública y con nueve bancarrotas. ¿Ustedes se imaginan una contadora pública que sabe de contabilidad cómo llega a la bancarrota? Una mujer, ay no, yo soy contadora pública titulada de la Universidad y se quebró. No supo manejar el dinero. No lo supe manejar. No lo supe manejar. Quedé en bancarrota y si usted me ha preguntado, y Maribel, ¿cómo tiene el crédito? Malo. Y no me da pena decirlo. No le da pena decir eso. No, no me da pena. ¿Sabe por qué? Porque todavía estoy pagando la bancarrota, mi amor. Entonces, sé de bancarrotas. Sé que es capítulo 13, sé que es capítulo 7, sé que es perder, sé todo eso. También, también lo sé. Esa clase también la tuve en la vida. Verme de deudas hasta aquí, que uno dice, me van a enloquecer estos bancos, me van a matar, ¿yo dónde me meto? ¿Qué hago? Dios mío, ilumíname, Señor. Que a lo último, usted dice, ¿sabe qué? Voy a cerrar cortinas, puertas, ventanas, teléfono, todo, para encerrame y no salir ni a la calle. ¿Y sabe dónde cae? Cae a una depresión que cae al abismo del perfecto infierno metida dentro del infierno, en el infierno más grande. Y yo vengo de allá, vengo del infierno. Y sé que es el infierno. Y yo decía, Dios mío, quedé sin alientos, no me provoca nada, es nada. Entonces, entrar al infierno, vivir en el infierno, eso es uno ser muy de malas. Eso es, eso es, eso es duro. Es duro. Y no poner límites y permitir que todo el mundo haga con vos lo que, lo que todo el mundo quiere. Muchachas, esa era la mujer del pasado. Y las mujeres que me conocen a mí saben que es verdad lo que estoy hablando. Porque gracias a Dios, estos videos me han quedado como prueba. Gracias a Dios, tengo una historia. Si usted va y mira mi historia en el internet, yo ya tengo esta historia y está en videos. Esto no es un chisme ni es que Marimelda apareció hoy a contar esta historia que se creó. No, mi amor, esta es mi historia de vida. Y esto es cierto y esto es verdad. Y esa es la del pasado. Y luego hay otra que es la del presente, que es esta que está aquí hablando. Y luego hay otra que es la del futuro, que es la que me está dando la información necesaria para que yo pueda aprovechar mi rutina hoy. Porque es la que me dice, Marimelda, usted quiere una sombra y quiere un árbol frondoso dentro de 20 años. Vea, ¿sabe qué? Siempre lo oí. Siempre lo oí. Entonces hay una conexión entre la del pasado con la del presente con la del futuro en un mundo que es cuántico, que usted con su mente racional no lo puede ver, pero que existe. Y que hoy yo ya lo estoy viendo y yo digo, ah, ya lo estoy entendiendo. Entonces, es un verdadero milagro verme ahora, es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que veo al ser que fui y que no lo creo. O sea, yo misma hoy no creo que yo antes pensaba por qué soy tan de malas, por qué antes me quejaba tanto, por qué no ponía límites en mi rutina diaria y hacían conmigo lo que el mundo quería y hacían conmigo lo que el mundo decía y yo decía, oh, sí, sí, hagamos eso, hagamos eso. Y entonces, hoy me doy cuenta que me equivoqué, pero no me equivoqué, es un proceso. Pero usted hoy, si usted hoy, vea, Viviana, Luisa, Adriana, si usted hoy tiene una misma, una mínima, un mínimo pensamiento de pensar que usted es tan de malas, yo la invito a que se rete a hacer este reto por 45 días y yo le aseguro, le aseguro que usted va a hacer un cambio en su manera de pensar, yo le aseguro que usted va a aprender a pensar de una manera diferente, yo le aseguro que usted va a cambiar su percepción, pero necesita aplicar las nueve variables durante este reto, porque esto es una continuación de una educación y estas nueve variables las necesita. ¿Y cuáles son las nueve variables que voy a aplicar en este reto? Son, primero, tener una intención clara y definida, ¿cuál es la intención? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe cómo salí del infierno? ¿Usted quiere saber cómo salí del infierno? Ah, no, pero me tienen que preguntar. ¿Usted quiere saber? Si no me preguntan, no les cuento. ¿Usted quiere saber cómo salí del infierno? ¿Usted quiere saber cómo salí del infierno? Muchachos, ya me va a acabar el tiempo. Lenny Vegas, si quiere. Ah, bueno, listo, entonces, ay, sí, ay, ya Lenny eso. ¿Sabe cómo salí del infierno? Lo voy a entregar estas nueve variables ya mismo. Tómenle una foto a esto. Con estas nueve variables, aplicándolas en la rutina diaria. Y eso es lo que vamos a hacer durante este reto, pero nos vamos a enfocar en por qué soy tan de malas, porque yo ya pasé ese proceso, pero usted apenas lo va a hacer. Entonces, ¿se compromete conmigo a hacerlo? Bueno, vamos a ver quiénes se comprometen conmigo. Aquí, tómenle la foto. Nueve variables. ¿Cuál es? ¿Cómo salí del infierno? Aplicando estas nueve variables. ¿Cuáles son las nueve variables? Son, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo. Ese es mi primer punto que yo tengo hoy. Segundo, prestar atención durante todo el día a mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Tercero, observarme, ¿cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Qué palabras estoy hablando? Que de mi boca salgan palabras de bendición y no de maldición. ¿Qué hablo? ¿Cómo hablo? ¿Y qué? ¿Cómo estás? Ay, no, pues aquí más aburrida. ¿Por qué? Ay, no, pues es que imagínate que me dejó el novio. No, pues sí se va a morir. Entonces, usted no ama a Dios porque es que si la dejó el novio y usted ama a Dios, usted no está aburrida. Ay, es que estoy más aburrida porque me quedé sin trabajo. Sí, pero si usted ama a Dios y usted confía en Dios, si usted tiene fe, usted no se va a preocupar porque se quedó sin trabajo. Ay, no, es que estoy más aburrida porque imagínate que y empieza una lista de cosas. Fíjese, obsérvese cómo usted habla durante el día. la decisión. ¿Usted va a tomar la decisión o no va a tomar la decisión de hacer lo que tiene que hacer durante el día? La voluntad, trabajar, la disciplina. ¿Usted va a tener o no va a tener disciplina, Adriana? ¿Usted va a tener o no va a tener disciplina? ¿O va a seguir indisciplinada por la vida dando vueltas y dando vueltas y a lo último termina el día y dice, estoy tan cansada, estoy tan, yo tan de mala, cansada y doy, es que me va a tener que disfrutar. ¿Usted va a seguir así? Sin energía, cansada, agotada, sin energía y como que dijo y terminó el día y ¿qué hice? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Sus acciones van enfocadas a su intención o sus acciones son como una loca tirando dardos por todos los lados sin saber en dónde está? Mi amor, mis acciones van enfocadas a un mismo camino siempre y todo va enfocado al mismo camino y desde que aprendí a actuar así, yo ya soy una mujer bendecida y agradecida y la del futuro más bendecida y más agradecida. entonces, sí se puede recibir bendiciones muchachas, yo soy una mujer bendecida y agradecida pero tengo que tener conciencia porque en el mismo momento en que no tengo conciencia esto se vuelve un caos. y ¿sabe cómo salí del infierno Lenny? Salí aplicando estas nueve variables y reconociendo los demonios que hay en mí. Yo soy una mujer que albergó, alberga y albergará demonios y que de la única manera que los voy a limpiar es con el amor a Dios. No hay otro. Y esto no es una religión. Esto es una relación con Dios. Y ¿cuándo voy a dejar de hacerme de malas? Cuando yo empiece a tener fe. Pero eso es un proceso. Entonces voy a identificar así que hoy es el primer día de tu reto y hoy es el primer día entonces vamos a dejar una tarea para que entres como en el nivel que nosotros estamos. Lo primero es la tarea es escríbete estas diez nueve variables que vas a aplicar durante los próximos cuarenta y cinco días. La primera intención amar a Dios sobre todas las cosas amarte a ti y amar al prójimo. Segundo prestar atención. Tercero observarte. Cuarto tomar una decisión. Quinto tener voluntad. Sexto tener disciplina. Séptimo tener energía. Cuarto tomar perdón octavo tomar acción y noveno vas a recibir la bendición. Estas son las nueve variables que vamos a aplicar durante la rutina de veinticuatro horas al día porque lo en lo único que nosotras dos somos iguales es en el tiempo que Dios nos regaló y si amanecemos muerta pues se acabó el reto pero mientras estemos vivas tenemos el reto este es uno y el otro es escriba en un papelito así pequeñito y en su cuaderno cuáles son sus diez demonios más grandes yo te voy a decir los míos para que me conozcas desde una vez para que después no hayan sorpresas y hay otros que no conozco y hay otros demonios que conozco pero que no sé y que no son conscientes y hay otros que no conozco y en fin pero estos son los diez que yo conozco soy una mujer muy rabiosa primer demonio segundo demonio soy una mujer muy exigente tercer demonio soy una mujer muy codiciosa cuarto demonio soy una mujer muy soberbia quinto demonio soy una mujer muy incrédula sexto demonio soy una mujer que cuando no le cae bien algo ahí mismo la bloquea de whatsapp bloqueada la excluyo del grupo excluyo la borro de whatsapp la borro de facebook la borro del celular no paso por la cuadra pa novela quien hay hay alguien así aquí mire estas son mis dos armas ay que risa me gusta esto hey un selfie ok marimelda no más huequito que estamos en la radio ay que pena muchachas ok falta el otro demonio una mujer resentida ay porque como soy rabiosa soy exigente codiciosa soberbia incrédula excluyente y fuera de eso resentida porque ya no te puedo ver y no quiero que me vuelvas a hablar nunca jamás en la vida porque tú me caes mal porque yo te odio por lo que me hiciste hace 20 años y guarda un resentimiento ni el más titino soy una mujer con mucho afán ay porque que preocupación por el futuro que angustia por el futuro que ansiedad afán del futuro soy una mujer desvalorizada no me valoro no me amo tengo el autoestima tenía tengo y tendré la autoestima por el piso y que más es el último y soy ignorante a nivel espiritual y esta es la que le va a dar el taller tómele una foto a esta antes de que empiece el taller ya sabe quien le va a dar la clase mire vea esta es la que le va a dar la clase la rabiosa la exigente la codiciosa la soberbia la incrédula la excluyente la resentida la afanosa la desvalorizada y la ignorante esta es la que le va a dar la clase ya le tomo la foto bueno soy prueba viva de que el reto funciona yo también salí de los infiernos cada uno tiene sus propios demonios y debe de vivir un proceso individual exactamente señorita luisa así es bueno mujeres el compromiso es con usted el compromiso es con usted cuaderno colores vamos a estar en el taller en vivo van a ver rifas juegos y espectáculos la que pase la hojita en el día a la semana vamos a hacer una rifa vamos a vamos a a promover si de pronto hay mujeres ahí que tienen un talento vamos a desarrollar el talento vamos a trabajar las cuárez las 24 horas en la rutina diaria quien va a participar en el grupo con la rutina diaria las 24 horas que Dios le dio hola Liz ¿cómo estás? qué gusto saludarte bueno entonces mujeres el programa de radio es todos los miércoles a las 11 de la mañana por Latino Radio TV y es una vez a la semana pero el reto dura 45 días entonces ¿cómo nos comunicamos en los próximos 45 días? nos vamos a comunicar por medio de WhatsApp y también el taller mío diario lo hago en mi página que es María Imelda Cardona entonces vuelvo y les y les y si para cerrar aquí este tema es primero ya marco el cuaderno María Imelda no lo he marcado yo tampoco lo he marcado porque me la he pasado hablando y no he tenido tiempo de marcar lo voy a marcar segundo 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 entrese aquí a WhatsApp aquí le voy a colocar el link tercero dele like a mi página que ya también se la voy a colocar acá ¿para qué? para que ahí usted me me pueda ver los talleres diarios y entonces aquí le voy a poner el taller espérense nos vemos por aquí me dicen que a qué horas es el taller bueno el taller online todos los días es 11 11 hora colombiana 12 12 hora New York se me perdió el taller que raro miren muchachos no lo encuentro bueno se perdió el punto es que es todos los días a las 11 11 hora colombiana 12 12 hora New York entonces nos vemos en el en el taller en mi página lo que pasa es que les iba a pasar la página pero no la encuentro no sé qué se me hizo bueno yo se las paso ahorita bueno entonces eso es lo que vamos a aprender en este reto también quiero decirles y les voy a terminar de leer esta parte dice ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo en estos 45 días vamos a aprender a morir en Cristo me crucifiqué crucifiqué mi carne mi sangre además voy a hablar también de la experiencia que tuvo mi mamá del cáncer y como las experiencias que son dolorosas que nosotros nos duelen mucho en la vida que tuve una mamá que murió de depresión tuve una mamá que murió de cáncer tuve una mamá que sufrió mucho y que murió muy desgastada me sirvió muchísimo para ver que las mujeres nos tenemos que valorizar entonces vamos a trabajar mucho el espíritu de desvalorización si me oyó las mujeres que están desvalorizadas las mujeres que no tienen autoestima las mujeres que piensan ay yo tan de malas que soy con los hombres los hombres no me quieren dígame que necesito para que este hombre me ama ay tan bellas es que estoy muy triste porque me conseguí un novio y me salió mujeriego es que estoy muy triste porque me separé de mi marido porque me puso cachos es que estoy muy triste porque mi marido me dejó yo tengo una historia de desvalorización yo la vivo todos los días de mi existencia lo que pasa es que yo la estoy trabajando y me estoy conectando con la mujer del futuro que ya existe en otro plano superior ahí existe y me estoy conectando con la mente de Dios y estoy haciendo una crucifixión y estoy mira yo no había entendido que me había crucificado yo no entendía la palabra de crucifixión ahí me decía es que usted tiene que morir en Cristo y uno como muere en Cristo no entiendo o sea a mí yo eso eso yo no lo entendía mi cabecita es era muy 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 pequeñita yo no entendía cómo se crucificó uno en Cristo cómo se crucifica uno en Cristo yo no sé pero ya entendí morir en Cristo muchachas la verdad que este tema va a estar súper 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 bueno mujeres hermosas las esperen en el en el grupo de WhatsApp pasen lo que ustedes aprendieron el programa de radio lo tengo que cerrar ya me gustaría quedarme para hacer mi dibujito pero el dibujo no lo hice porque no lo hizo no sé porque no tuve tiempo porque no me enfoqué y entonces qué vamos a hacer ay y quieren quedarse a ver qué dibujo qué dibujo hacemos y cierro el programa de radio bueno si quieren quedarse a ver qué dibujo hice y si quieren porque soy tan de malas ay porque soy tan de malas yeah morir en Cristo porque soy tan de malas bueno voy a terminar aquí este programa de radio porque soy tan de malas esa es una buena pregunta por qué mira que ustedes tienen yo voy a hacer el dibujo yo ya terminé pero quiero dedicarle un momentico al dibujo porque soy hay unas que tienen una letra tan linda por ejemplo Sandra tenía una letra hermosa esos dibujos de luz qué cosa más hermosa cari muchachas ustedes son unas mujeres muy hermosas lo que pasa es que tienen que sacar a esa mujer hermosa que hay dentro de ustedes conectarse con la del pasado conectarse con la del futuro y vamos a hacer maravillas con la mente de Dios esto es un proceso porque soy tan de malas y me quejo tanto porque yo quiero saber estoy marcando mi cuaderno me quejo tanto porque soy tan de malas y me quejo tanto porque no pongo límites ¿por qué no tengo límites sin límites? ¿por qué soy una mujer sin límites en mi vida? ¿por qué no pongo límites en mi rutina diaria? en mi rutina diaria ok ¿por qué soy tan de malas? yo no entiendo yo no entiendo quiero hacer un dibujo muchachas hagan pues los dibujos yo me estoy quedando aquí para que hagamos el dibujo listo bueno aquí estoy haciendo el dibujo no voy a cerrar el programa hasta que no muestre el dibujo cada una haga su dibujo yo por aquí estoy haciendo uno porque soy tan de malas dímelo necesito saber voy a hacer este dibujo que es esta belleza que es esta hermosura ¿por qué soy tan de malas en la vida? ni que hubiera matado un cura yo quisiera saber por qué soy tan de malas ¿qué es lo que usted habla durante el día mi amor? a ver cuénteme usted ¿qué es lo que usted habla durante el día? ¿usted cómo se expresa? ¿van a pasar o no van a pasar los dibujos? ay si ustedes vieran el dibujo que estaba haciendo marcando mi cuaderno sacando la niña que hay en mí ¿saben qué? les doy un tip si quieren dibujar y no saben entrecen a Google y busquen un dibujo que les guste yo estoy dibujando el mío ya se los voy a mostrar hagan un dibujo que les guste y busquen un dibujo y ponen el dibujo y luego ustedes se sientan a dibujarlo ¿por qué soy tan de malas dígame? yo no entiendo Marimelda a mí me gustaría saber muéstrenme pues el dibujo una serpiente wow ay que pecado mi papá pensó que el taller era papá el taller ya lo di ya lo dio claro hoy lo dio por radio claro es que hoy era el programa de radio ah ese no es largo eso es lo que es ya ya terminé pero no estoy todavía dibujando que es lo que el taller hoy empezamos un taller nuevo que se llama ¿por qué soy tan de malas? y me quejo tanto por eso y es un taller nuevo estoy en el taller todavía en este momento lo estoy haciendo en vivo estoy en vivo ah pero se puede quedar ahí se puede quedar aquí papá estoy en vivo por eso bueno señor y el trabajo estoy en vivo ese papá mío es tremendo decirle que estoy en vivo es como decirle muchachas miren el dibujo que dice tan bonito voy a trabajar este esto en este reto ¿cómo les parece? cuéntenme apá estoy en vivo 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 ay Dios ayúdame señor ¿por qué soy tan de malas? y me quejo tanto sin límites en mi rutina diaria este es el taller que vamos a ver ¿cómo les pareció mi dibujo hermoso? ¿por qué soy tan de mala? vea porque tengo una boca horrible porque todo lo que digo soy horrible porque creo unos futuros de tinieblas porque por la boca esta serpiente es muy tenaz yo nunca había visto esta serpiente nunca había visto esta serpiente yo nunca había visto que la lengua era una serpiente venenosa yo nunca había visto que había tanto veneno en la lengua nunca había visto que había que había veneno en la lengua ¿de qué color es el veneno muchachas? ¿de qué color de qué color es el veneno? ¿de qué color es el veneno? yo quisiera saber ¿de qué color es el veneno? qué miedo el veneno y cuánto veneno tengo yo en mi boca wow quisiera saber muchachas, ustedes saben de qué color es el veneno Dios mío, ayúdame Señor ustedes saben de qué color es el veneno ¿quién sabe? de qué color es el veneno yo quiero saber de qué color es el veneno peligro ya sé peligro, veneno peligro veneno quiero saber, quiero tener una imagen de que sea, que diga peligro, veneno la lengua es tan venenosa muchachas, si ustedes supieran todo el daño que nosotros hacemos con la lengua, por qué soy tan de malas, por qué soy tan de malas, yo ya sé por qué usted es tan de malas, porque tiene una lengua viperina porque tiene una lengua que mejor dicho hace cosas venenosas con la lengua ah ya sé por qué usted es venenosa, porque tiene una lengua viperina mmm ya entiendo veneno ay mira estoy haciendo un dibujo más lindo estoy haciendo un dibujo más lindo muchachas ¿quieren saber qué estoy haciendo? parezco una niña chiquita más lindo ay qué cosa más emoja es que yo soy muy bonita yo soy muy emoja tan linda mi niña mi niña es muy bonita usted también tiene una niña muy linda dentro de usted lo que pasa es que no la ha visto mi amor póngase a dibujar para que vea esa muñeca tan linda que tiene qué es esa belleza sí mi amor usted es una niña muy emoja claro qué belleza veneno peligro veneno peligro peligro veneno ¿sabe por qué usted es tan de malas? porque usted tiene puro veneno por dentro ¿en serio Marimelda? yo no le creo wow nosotros cargamos veneno mira yo no sabía que yo cargaba tanto veneno en mi boca qué vergüenza qué vergüenza hay gente que es muy profesional y que es muy estudiada pero no carga sino veneno en su boca y tenemos una lengua venenosa y de acuerdo a tus palabras y por tus palabras los conoceréis y de lo que sale de tu boca sale de tu corazón y entonces vamos a trabajar mucho esta parte mortal total bueno ¿quieren ver mi dibujo? ¿cómo les pareció mi dibujo? ¿a qué hora se empieza el taller? los miércoles en el programa de radio termina 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 es a las 11 horas en New York y los y los de lunes a viernes es a las 12, 12 horas Nueva York 11, 11 hora colombiana y los miércoles es a las 11 horas New York en el programa de radio bueno nos vemos en el próximo programa de radio que es el próximo miércoles en Latino Radio TV deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto nos encontramos en Florida, Estados Unidos y somos Latino Radio TV la emisora oficial de la red mundial de locutores confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto escúchanos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura recuerda latinoradiotv.com inspirando tu lado humano ¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Levántate! ¡Sonríe! ¡Descubre tu belleza! ¡Descubre tu pasión! ¡Descubre un anachista de motivación! ¡Hola! Yo soy Alicia Salierna con fe belleza y mentora de mujeres que están decididas a transformar sus vidas y llevarlas a otro nivel te invito a escucharme todos los martes de 12 a 1 p.m. horario Nueva York latinoradiotv.com la emisora número 1 dedicada al emprendimiento y motivación te reto a crear a la mujer del futuro hola soy María Inelda Cardona coach financiera con PNL y escritora de más de 9 libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 a.m. hora Nueva York sintonízame por latinoradiotv.com y pongámosle sabor a tus retos con María Inelda y Gracias por ver el video.